Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues fenomenal, aquí con vosotros, escuchándoos y con muchas ganas de que me dé contaros cosillas de mi trabajo, de mi vida y demás. Bueno, lo primero antes, primero agradecerte por el tiempo y por estar unos minutos con nosotros contando tu experiencia de vida que va de la mano con el turismo y con la fotografía. Mi pregunta, la primera, para comenzar, es que nos cuentes cómo nace primero tu amor por la fotografía y después cómo va enlazado con el tema de los viajes. Pues bueno, yo tengo una historia un poquillo curiosa, ¿no? De profesión soy ingeniero naval, en mi familia no había ningún universitario, costó mucho esfuerzo que pudiera ir a la universidad. Me costó mucho esfuerzo sacarme la carrera, muchísimo, y cuando llevaba nueve años trabajando de ingeniero, pues bueno, asistí a un curso de fotografía, empecé a hacer fotos, aquello me gustó mucho. Fui progresando y en un momento dado, pues junto con otro amigo, nos hicimos socios y empezamos a impartir formación en fotografía. Y a los seis, siete años me gustaba tanto que dejé la ingeniería y me dedico desde entonces por completo a la fotografía de paisaje, en especial a la formación, a viajar por el mundo, a llevar a clientes. Bien, o sea que también realizan viajes como viajes de fotografía, específicamente para realizar esa actividad en algún lugar puntual. Exacto, hago, imparto cursos de formación aquí en España, por toda la geografía española, y aparte me desplazo por todo el mundo, por ejemplo, en la próxima semana me voy a Estados Unidos, a la costa oeste, luego me voy a Islas Feroe, a Islandia he estado veintipico veces, o sea que sí, sí, imparto cursos de formación de fotografía por todo el mundo. Sí, se ve en tu trabajo, ¿no? Como estamos pudiendo observar ahora en pantalla, pero también si visitan las redes y lo investigan un poco, se ve en tu trabajo que hay como toda una programación a la hora de retratar paisajes, por lo menos da la sensación de que no es algo azaroso, sino algo trabajado. Contanos en esta historia que venís relatando, bueno, empiezas a estudiar fotografía un buen día, te empiezas a atrapar, ¿dónde empiezan a entrar los paisajes, los viajes y también los fenómenos naturales? Porque como podemos ver, llegas a una instancia en la cual fotografías fenómenos naturales que dan ahí una impronta a la imagen. Bueno, en primer lugar, no quiero que haya problemas, esas imágenes no son mías, no las que habéis mostrado al menos. Gracias por la aclaración. Las habéis escogido igual por mi nombre y estaban ahí puestas, pero bueno, para aclararlo, en cuanto a tu pregunta, pues siempre me he sentido muy atraído por la montaña, por el paisaje, por lo que me rodea. Al principio, pues no salía con cámara de fotos, siempre pues con mis padres, de paseo, haciendo rutas. Y en el momento que me puse a hacer fotografía, pues yo creo que como empezamos un poco todos, empezamos con, pues cuando vas de viaje, pues siempre llevas una cámara en la mano, empiezas a hacer fotos y empezó ahí un poco mi amor por la fotografía de paisaje y en concreto por la fotografía nocturna, que es el tipo de fotografías que más realizo por la noche. Y evidentemente, si por la noche es lo que más me gusta hacer, pues las auroras boreales yo creo que es el fenómeno más atractivo que hay. Es algo apasionante. Paco, yo desde mi ignorancia profesional con respecto a la fotografía, sí, como una persona que le gusta sacar fotos, La pregunta va básicamente a esto. Hablamos específicamente de la fotografía nocturna. ¿Hay previo estudio cada noche que uno sale a hacer fotografía? Porque también me pasa a mí, y hago la línea de comparación, a mí a la hora de entrevistar quizás me gusta saber del entrevistado, pero no me gusta saber todo. Me gusta quizás sorprenderme. A la hora de tomar fotografía, ¿pasa más o menos lo mismo? ¿Hay que estudiar mucho todo? ¿O por ahí también vamos a ver que nos sorprenda, en este caso la noche, por ejemplo? ¿Cómo se estudia y cómo se maneja? Es muy interesante lo que planteas. Yo creo que depende mucho de cada persona. Yo soy una persona, como os he comentado, de una formación bastante estricta, matemática y demás, y me gusta planificar bastante todo lo que hago. Cuando me voy de viaje, a qué hora va a ser el amanecer, por dónde, por qué dirección va a salir el sol, por la noche, si va a haber nubes, si no va a haber nubes. Lo intento planificar mucho, pero sí que es cierto que cuando no planifico las cosas y me dejo sorprender, como decías, creo que disfruto más. O sea, cuando me dejo un poco llevar y, bueno, pues me sorprende un poco el entorno donde voy, en las condiciones climatológicas, yo creo que disfruto más, pero me cuesta muchísimo hacerlo así. Soy muy planificador. Y en esto de la planificación y en el sorprenderte también, ¿cuál ha sido el lugar que quizás más te sorprendió? Que hasta el día de hoy, que incluso en tus cursos y en tus charlas, lo pones como ejemplo. Difícil, ¿eh? Es una pregunta difícil. He viajado por muchos sitios. Yo hay un lugar que nunca deja de sorprenderme, que es Islandia. Os decía antes que he viajado muchas veces. Es mi lugar favorito en el mundo. Y creo que después de 20 y pico viajes, cada vez que voy, me encuentro con algo que me sorprende, ¿no? Aún siendo igual la misma localización, siendo el mismo sitio, estoy allí, me pongo a hacer fotos y porque está nevando, hay unas condiciones climáticas diferentes, porque siempre hay algo que me sorprende. Pero bueno, de lugares increíbles. Yo hay uno que seguro que estáis de acuerdo conmigo, si lo conocéis, que es el Gran Cañón de Colorado. Que me parece que por mucho que te digan lo grande que es, lo inmenso que es, creo que hasta que no estás allí y lo ves con tus ojos, no eres capaz de darte cuenta de lo increíble que es ese lugar. Bien. Justamente, bueno, mencionabas Islandia y hace no mucho tiempo has presentado un trabajo enteramente dedicado a este país. Contanos un poco acerca de eso y qué otras cuestiones te sorprenden y te han hecho desarrollar este trabajo sobre este destino. Sí, en Islandia, debido a lo que os comentaba, de lo que amo ese país y sus paisajes, pues se me ocurrió escribir un libro. Y escribí un libro con la editorial Fotoruta, que es como una especie de guía de viaje para fotógrafos, en el que explico, pues, cómo puede ser un viaje típico a Islandia, de una semana, de diez días, de tres días, lugares con un código QR, hablo de técnicas fotográficas y sobre todo hablo también de las historias, pues, bueno, que me han pasado en Islandia y en los viajes que he realizado allí. Soy mucho de contar historietas y eso es lo que he realizado. La verdad es que lo saqué hace dos años, el libro se ha vendido bien, estoy bastante orgulloso del material que se sacó. Bien. ¿Cómo surge esto también, no? De... Perdón, ¿actualmente te dedicas exclusivamente a la fotografía y a viajar? Sí. ¿Cómo se te ocurre esto de también empezar a, a través de las imágenes, también empezar a contar esto, historias, recomendaciones de los destinos? ¿Qué es lo que te motiva a incentivar, no? El viaje, en general, para, para todas las personas, para el público. Pues, bueno, esto es, es curioso. Yo, como os decía, me gusta mucho contar historias. Y cuando acuesto a mis hijos, tengo dos hijos de, de catorce y once años, de siempre, desde que son pequeñitos, ellos siempre me han dicho, venga, papá, cuéntame una historia. Y al principio eran de cosas que me habían pasado en la vida, tanto haciendo fotos como en los viajes y demás. Y luego, algunas veces hasta me las inventaba, ¿no? Entonces, me he dado cuenta con el paso de los años que las historias son tan importantes para el ser humano, para, para, para los hombres, ¿no? Eh, que pensé, joder, pues se me da bien contar historias y he viajado tanto a Islandia y no hay nada, eh, como esto, una guía para fotógrafos, ¿por qué no, por qué no escribir algo, no? Y se lo propuso en la editorial, le gustó la idea y, y ahí está. O sea, es un tema que me gustan las historias en general. Yo quiero profundizar un poco más en la vida de Paco. Recién, bueno, nos contabas que tenés hijos. Esta vida también es de viajar mucho, de estar mucho tiempo fuera de casa. Me parece que hay que tener un equipo familiar importante que pueda sustentar anímicamente esto para que vos puedas hacer tu trabajo. ¿Cómo se vive eso de, de, de congeniar a la familia, de estar tanto tiempo fuera de casa? ¿Cómo se maneja? Que es algo que también debe ser primordial en tu vida, ¿no? Fundamental, desde luego que sí. Eh, pues al principio, eh, no viajaba tanto. Cuando os decía antes que empecé a dedicarme cien por cien a la fotografía después de dejar la ingeniería, pues al final diversifiqué mucho mi trabajo y empecé a hacer muchas cosas. Tenía que tener un sueldo, eh, como ingeniero tenía un buen sueldo, pero como fotógrafo, ¿no? Eh, tenía que hacer muchas cosas y empecé tanto la fotografía, hacer cursos de fotografía, como hacer bodas. Las bodas me gustaban mucho, había hecho antes bodas y, eh, estuve durante un año formando a mi mujer como fotógrafa para que ella me ayudara. Necesitaba tener una visión femenina en ese momento. Creo que ellas tienen un sentido especial, que no tenemos los hombres. Eh, y entonces estuvimos como cuatro años haciendo bodas. Eso implicaba pasar, eh, o sea, dejar a los, a los, a mis hijos, dejarlos con los abuelos muchos fines de semana al año, muchos. Y llegó un momento que a mí me apetecía también más viajar y dejar un poco a un lado las bodas. Y lo hablé con mi mujer, que es mi principal apoyo, que, bueno, sin ella, evidentemente, no podría estar, por ejemplo, con vosotros haciendo esta entrevista, porque no hubiera sido fotógrafo. Es un amor. Eh, pues hablamos los dos y decidimos, pues, dejar a un lado esta parte de las bodas, que implicaba también, eh, que los niños estuvieran mucho tiempo con los abuelos, una carga para los abuelos y demás. Y yo viajar más, y claro, al viajar más, pues, eh, estar menos con ellos. Pero al final, eh, tiempo, dinero, al final preferimos estar más tiempo en casa, estar más tiempo juntos. Y luego sí, viajar mucho, que no les veo, pero bueno, en, no son viajes muy largos. En general, mis viajes, como muchos, son nueve, diez días. No, prefiero no viajar más. Claro, perfecto. Eh, una de las últimas de mi parte tiene que ver con los sueños. Que me parece que terminan yendo muy de la mano con las fotos, con las imágenes que uno termina guardando para el resto de su vida. Y en este caso, me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu sueño con respecto a la fotografía, a tu trabajo, a esto de conocer lugares? Mi sueño ya lo estoy viviendo. Yo, además, es una palabra que me encanta, lo de perseguir sueños. Lo llevo grabado, lo llevo tatuado en mi cuerpo. O sea, que es algo que siempre tengo presente, disfrutar cada momento de mi vida. Entonces, yo ahora mismo, es como si estuviera viviendo un sueño, dedicándome a lo que más me gusta en la vida, a mi pasión. Pudiendo conocer muchísima gente, muchísimos lugares. Pero si es en cuanto a un destino que me gustaría conocer, pues mira, tengo un proyecto para la Antártida. Para el 2023, junto con otro fotógrafo de fauna, muy conocido tanto en España como en Sudamérica, que se llama José Benito Ruiz. Para hacer un viaje fotográfico a la Antártida. Y eso, si me lo dicen hace cinco años, ni me lo creería, ¿no? El poder ir allí, conocerlo, llevar a gente para que lo conozca, me parece alucinante a día de hoy todavía. Paco, a mí me gustaría preguntarte, para cerrar, acerca de tu faceta como educador, digamos, como transmisor de esta pasión. Bueno, contanos un poco qué workshops estás realizando actualmente, que por lo que podemos ver son muy puntuales, muy dirigidos a cosas muy particulares. Así que contanos un poco cuáles son y por qué esa selección. Y también acerca de tu labor como consultor de fotografía, en realidad, de naturaleza, que también es como otra faceta. Sí, bueno, mis cursos en general son cursos en localizaciones muy específicas por España. En los que se imparte en algunos de ellos una parte teórica y una parte práctica, encaminados a la fotografía nocturna, sobre todo fotografía de paisaje y fotografía nocturna. Y los hay en muchos lugares, aquí en España, en Belchite, en los campos de la banda de Brihuega, en Soria, tengo diferentes cursos. Y luego tengo otro apartado, que es los viajes fotográficos, que realizo varios al cabo del año, como unos 8 o 9. Próximamente, como decía, tengo uno a Estados Unidos. A finales de agosto tengo uno al interior de Islandia y a finales de septiembre otro a Canadá. Y luego, aparte, como formador, o sea, soy profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. O sea, que aparte soy maestro en esa universidad, también relacionada con la fotografía de paisaje. Y luego, en cuanto al tema, a otras facetas de mi trabajo, pues soy embajador de Canon en España, de la marca de cámaras de fotos y objetivos de Canon. Entonces, ahí lo que realizo son, por un lado, hay reviews, consultorías de material, eventos con Canon para empresas o para particulares. Y también pruebo material con ellos. O sea, mantengo una labor muy estrecha que, bueno, me permite estar también en la última ola en cuanto a tecnología de cámaras fotográficas. ¿Cómo tiene que hacer alguien que esté escuchando, que escuche y que quizás se quiera inscribir, sumarse a algún viaje, que tenga experiencia, por supuesto, y se quiera sumar a algún viaje? ¿Cómo debería ser? Nada, muy fácil. Sobre todo en mi web, pacofarero.com. Ahí tiene toda la información, donde vienen viajes, cursos, todo lo que realizo. No solo charlas pagando, también realizo de vez en cuando alguna charla gratuita por internet y demás. Y en mis redes sociales, sobre todo Instagram, que es la que más utilizo últimamente, pacofarero. O sea, que en el momento no hay mucha gente que se haga llamar Pacofarero. Entonces, es fácil encontrarme por las redes. Perfecto. Hace un momento mencionabas esta intención, este próximo viaje que se viene a la Antártida. Y no solo hablando de esto, sino también de otras fotografías que has hecho en otros sitios. Algunas implican adentrarte en paisajes que requieren quizás una preparación, o esperar tiempo con temperaturas bajas, o quizás con temperaturas altas. ¿Hay una preparación previa para eso? ¿Es también parte de tus pasiones el hecho del turismo aventura y quizás ya estabas como preparado? Contanos un poquito de eso para cerrar. Sí, bueno, yo vivo en el norte de Madrid, en una sierra, o sea, que vivo al lado de la montaña. Siempre me ha gustado mucho la montaña, entonces no es algo que me asuste. Tampoco tengo una capacitación como para escalarme un 5.000 metros, pero siempre me ha gustado la aventura. Y para hacer cualquier viaje de los que realizo, yo previamente me voy a conocer el lugar. Por ejemplo, el próximo año, mi idea es ir al norte de Argentina, a la zona de Puna, Salta y demás, conocer aquello, hacer fotografías para el año siguiente o dentro de dos años, poder realizar ahí un viaje fotográfico. Como os decía, soy muy planificador, entonces me gusta conocer bien el sitio, enfrentarme a los problemas que me podría enfrentar con un grupo. Y es algo que lo llevo de antes, la planificación previa en casa, después conociendo el lugar, antes de llevar a clientes. O sea, que es algo que sí que tengo muy en cuenta cuando realizo un viaje. Bueno, la última tiene que ver con que conocimos a la vida del ingeniero cuando decide ser fotógrafo. Ahora la pregunta es, ¿el fotógrafo en algún momento volverá a ser ingeniero o ya está? No, no lo creo. Nunca se puede decir que no. Esto es algo que voy aprendiendo en la vida, porque la vida, ya sabéis, es un aprendizaje continuo y nunca digas, nunca jamás, se dice en España. O sea, que no puedo decir que no, pero lo que sí que os puedo decir es que en los siete años que llevo dedicándome full time a la fotografía, no ha habido ni un solo momento en el que haya pensado. Bueno, no tenía que haber dejado la ingeniería con un sueldo bueno, con un sueldo que me llega todos los meses, que aquí hay tres meses que no cobro nada y otro que sí. O sea, que esto es, al ser freelance, pues es así, es muy regular. Pero no ha habido ningún momento en el que me haya arrepentido de haber tomado esa decisión. Y bueno, esto en gran parte también es el apoyo que he tenido a nivel familiar y a nivel de mis amigos. Eso es fundamental para mí. Paco, la verdad que ha sido un verdadero placer. Podríamos hablar horas y horas de las experiencias y de las fotografías. Ojalá que no sea la última vez que podamos dialogar en el programa con vos. Agradecerte el tiempo, agradecerte la experiencia y bueno, nada, estamos en contacto y será hasta la próxima. Muchísimas gracias por haber contado conmigo. Para mí es un placer, vamos. Y si encima hablamos de cosas tan interesantes como las preguntas que me habéis hecho, yo encantado de la vida. Aquí me tenéis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que sea hasta la próxima entonces y muchos éxitos en lo que se viene. Igualmente. Un saludo.